No hay trabajo, hay una oposición que no piensa por la gente pobre, también por el crecimiento de nuestra ciudad, donde hay una rotunda negativa de los concejales al no endeudamiento del préstamo que quiere pedir el intendente para realizar una cantidad de pavimento en la ciudad. Entonces, por lo tanto, estamos muy preocupados y enojados por las trabas que ponen siempre acá en Viedma, creo que ya la plata está o la utilizan acá y si no, la van a utilizar en otro lado. Así que no puede ser que siempre terminemos pagando obras que se hacen en otra parte de la provincia por el negativo rotundo de los concejales del Frente para la Vitoria. ¿Cuánta mano de obra es ocupada hoy en Viedma? Sí, estamos hablando de 800 trabajadores y obras que se están terminando, en la cual también nuestra lucha, obviamente, hoy nos toca el punto acá del tema municipal, pero también a nivel provincial, principalmente en Viedma, el plan Castelo, las obras que eran para Viedma están muy atrasadas, la pasaron para las últimas licitaciones, la primera etapa, así que todo es incierto de que este año podamos llegar a tener trabajo. El asfalto es una obra que no demanda demasiada cantidad de trabajadores, pero sería un alivio para ustedes. Sí, sí, todo sirve. Hoy un puesto de trabajo, con la información que llevamos a cuesta, es importante tener un promedio entre 40, 60 trabajadores, que tienen familia, de poder afrontar esta crisis que hoy se está viviendo acá en Viedma, principalmente, como capital, que no haya un destino con respecto a obras que vengan de nación. Se ha paralizado en un 30% la inversión que puede venir del Estado Nacional, así que lo que lo queda a nosotros es el plan Castelo, nada más. Han iniciado ayer una CAMPE frente al Consejo Deliberante, ¿cómo van a seguir las medidas de fuerza? Porque además de que hoy se trata acá en el Consejo Deliberante, hay otro reclamo que tiene que ver con el plan Castelo, como bien lo decía usted. ¿La idea es seguir con las medidas de fuerza? Sí, sí, así va a ser, buscando obviamente respuesta, ¿no? Si bien hemos estado reunidos, tanto con el oficialismo como la oposición, así que nuestro reclamo, ellos ya lo saben, nosotros en el día de mañana vamos a hacer una marcha en Viedma, un paro de movilización, que vamos a convocar a partir de las 9 de la mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!